El Gordo, rompiendo el bajo, Poco, Diego, J-Lo, Mr. Reggae, Bacalao, baby Cuando la vi me enamoré, me enamoré como por la primera Con ella mi amor sembré, e ilumine con luz de primavera Era tan linda, más linda que una estrella, sus ojos bellos, mi corazón aún cautivan Ey tú, muchacha triste, ven, dame un beso, beso, beso Ey tú, muchacha triste, ven, dame un beso, beso, beso Le quise hablar y me acerqué, no sé por qué pero temblé al verla Pálida flor me sonrió, más su sonrisa era como una pena Era tan linda, más linda que una estrella, sus ojos bellos, mi corazón aún cautivan Ey tú, muchacha triste, ven, dame un beso, beso, beso Ey tú, muchacha triste, ven, dame un beso, beso, beso Ayer pasé por su balcón, y la esperé como la vez primera Ayer me habló y me dio una flor, y supe que no volvería a verla Era tan linda, más linda que una estrella, sus ojos bellos, mi corazón aún cautivaron Era más linda, más linda que una flor, se enamoró, ay, mi dulce corazón Ey tú, muchacha triste, ven, dame un beso, beso, beso Ey tú, muchacha triste, ven, dame un beso, beso Ey pretty woman, don't be sad girl, man, dame un beso, beso Pfff